Yeah, 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 esto es descendencia de bardo 2001 fuerte suena en artefactos En artefactos, eh, ah, sí, sí, sueños rotos, ah, yo, sí, 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 fuerte suena Cada día pienso que haré en este mundo inmenso Donde todo es como un sueño, solo te miran por tu desempeño Trabajo duro para levantar nuevos muros en mi futuro Y no ser derrotado por mi prójimo aletaño Valer algo en la vida es lo que me importa Y no ser un vago sin su sueño desarrollado Un ignorante del cual no ha hablado Y no se hablará, solo tendrá que cañar Solo son dos opciones Enfrentar a este mundo hora a hora y segundo a segundo O ser derrotado por este reino cual no está preparado Para enfrentarnos verdaderos bardos Que vienen cantando, expresando Que pueden tener sus sueños bien desarrollados Decapacitados De acuerdo a la experiencia a una conclusión en foco Los que llegan a cumplir sus sueños son solo unos pocos Y los demás pasan a formar parte del borde Los sueños rotos, los sueños rotos, los sueños rotos Dicen que cuando sueñas con algo es lo que deseas Un mundo tranquilo sin cosas feas Soñando tienes todo lo que tu cerebro crea Pero cuando despiertas tienes cosas que no deseas Y te encuentras entre lo real y lo falso Toda tu vida se transforma en un plato Tú eliges cual va a ser tu primer bocado Así verás lo que has reído y lo que has llorado Cuando me he deprimido la gente que me aprecia me ha apoyado Siempre he dado gracias a mi madre por haberte criado Mi sueño lo dejo sin cuidado Acompañado de sendencia de vantos no acabado Tu sueño en pesadillas se ha transformado Y has quedado anonadado Tus sueños no se han cumplido Pero del camino no me he salido Entonces te veo hundido, confundido Esperando que se acabe tu partido Si sigues así quedarás pronto en el olvido Y no preguntes cuántos escalones he subido Porque mucho lo he sufrido Mira todo lo que he perdido Cuando en las manos lo he tenido De acuerdo a la experiencia una conclusión enfoco Los que llegan a cumplir sus sueños son solo los pocos Y los demás pasan a formar parte del paul de los sueños rotos De los sueños rotos, de los sueños rotos Sueño o realidad No sé en qué mierda me encuentro Pero esta es la verdad A veces me he imaginado hasta en lo más alto del cielo Y de repente hasta abajo del suelo No lo sé si me encuentro en un sueño O estoy despierto Hasta en el desierto Me he imaginado sin saber qué hacer Con el poder de una mujer Que me he dejado caer Sinceramente no sé qué hacer Me encuentro entre la espada y la pared O acaso que ya no sé qué hacer O que perdí la fe De tener un sueño con felicidad Pero no sé si es algún día Se hará realidad Mientras me ahogo en este mar En el cual no encuentro el camino de llegar Al final soy mi sueño Alcanzar y así A mi gente no defraudar Y a la cima Poder llegar Poder llegar De acuerdo a la experiencia Una conclusión y foco Los que llegan a cumplir sus sueños Son solo los pocos Y los demás Pasan a formar parte del baúl De los sueños rotos De los sueños rotos De los sueños rotos De acuerdo a la experiencia Una conclusión y foco Los que llegan a cumplir sus sueños Son solo los pocos Y los demás Pasan a formar parte del baúl De los sueños rotos De los sueños rotos De los sueños rotos